Tenemos información de último minuto, nuestros bosques se siguen impactando, se siguen depredando y tenemos ya algunas noticias, información que también nos trasladan los vecinos preocupados desde Cobán en Altaverapaz acerca de incendios de grandes proporciones forestales que se están registrando. Desde ayer en horas de la madrugada, o desde ayer mejor dicho en horas de la noche y hoy en horas de la madrugada se reporta un incendio forestal. Este incendio está abarcando grandes extensiones. Según la información que nos trasladan los vecinos a través del WhatsApp 55348061, nos dan a conocer esta denuncia y nos indican un incendio que desde las 10 de la noche está activo en Cobán, Altaverapaz. Este video lo tomé a la una de la mañana y estaba el incendio descontrolado. Nos indica la persona que nos envía la información. Fíjese que venía de viaje a la capital y solo logré hacer estas tomas, pero paré y tomé este video en donde se muestra cómo la situación está bastante crítica en Altaverapaz, en Cobán. Específicamente nos indica esta persona que amablemente se tomó todo el tiempo para poder enviarnos este video de lo que ocurre desde ayer en la noche, hoy en la madrugada y al parecer no se ha controlado este incendio. Se está dando a la altura de Cobán, Altaverapaz nos indica un incendio desde las 10 de la noche. Así que se hace el llamado y la alerta a los pobladores también a que se pueda apoyar y además de ello a los cuerpos de socorro. En este caso pues tenemos entendido que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, la CONRED tiene conocimiento de este fuerte incendio. Vea usted, las imágenes son impactantes, las imágenes son evidentes en donde se puede observar el siniestro que se está extendiendo hacia otros puntos. Ya esta persona pues preocupada nos envió este video, tomó este video con su propio teléfono celular y nos está enviando las imágenes que corresponden a este incendio forestal que se ha registrado en Altaverapaz. Entonces piden auxilio necesario porque temen que el fuego se pueda extender hacia las viviendas. Además de ello recordemos que hay flora, hay fauna en estos lugares y pues que se está muriendo porque se le está prendiendo fuego de forma irresponsable hacia estos pastizales o hacia esta flora y fauna y esto es lo que está ocasionando pues la destrucción prácticamente de todos nuestros recursos naturales. información que nos trasladan de último minuto, nosotros se lo estamos trasladando a usted, amigo televidente.